No, para no la tir... ¡No la tiré yo re hijo de p***! Pero no puede ser que nos pasen así, boludo Nos están re boludeando Ya no lo puedo parar, ya hacen esa combinación ¿Y qué onda gente? ¿Cómo andan hoy? Estamos en un nuevo capítulo de esta serie con la Fiorentina Inicia la segunda temporada Ya de entrada les tiene una mala noticia, miren Me estoy fijando recién acá en el calendario Porque quería ver si teníamos que jugar algo para entrar a las copas ¿Cómo se llama esto? Para la Europa League, porque habíamos quedado octavos en la tabla de la liga pasada Y parece que no, que no jugamos repechaje, nada No es como en la Sudamericana o la Libertadores de Argentina Que te dan para jugar ronda 1 y ronda 2 para ver si clasificás Así que nos recabió, estamos sin copa este año también O sea, la única copa que tenemos es la Copa de Italia y la Liga de Italia, nada más El primer partido que vamos a tener esta temporada va a ser contra Udinese Jugando la Copa Italiana Después tenemos partido contra Spezia Por la Serie A, ya la empezamos ahí Y también partido contra Torino En este primer capítulo ya vamos a cerrar el mercado de fichajes Porque como ven no tenemos más partidos que esos tres Así que vamos a estar meta negociaciones seguramente Acá pueden ver los nombres que tenemos preseleccionados Muslera solamente va a venir en caso de que podamos ceder a préstamo a la Font Que ya está en el equipo, pero yo quiero contar más con Dragowski Pero bueno, si no se va a préstamo a la Font Muslera no bien Pasamos a la defensa central Que es algo que yo quería mejorar En el último capítulo que subimos Yo le había pedido algunos nombres Y bueno, acá tenemos algunos preseleccionados Como Savic, Gabriel Paulista y Armando Izzo Así que vamos a esperar bien que estudien a estos dos A Izzo y a Savic Para saber bien que media tienen y eso Y recién ahí no vamos a decir por qué central vamos a ir Vamos a ir por uno solo Y bueno, acá está Cutrone Que estuvo con nosotros la temporada pasado Pero a préstamo y no había opción de compra Entonces ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante grande para comprarlo Ya que encima había sido uno de los goleadores de nuestro equipo Vamos a revisar un poco acá la plantilla que tenemos para esta temporada Hay jugadores que volvieron de los préstamos Así que va a haber caras nuevas Terraquiano lo puse en lista de cedibles Done al pibe este lo subimos de las inferiores Por ahora se queda Va a ser seguramente el cuarto arquero por ahí Moya por ahora se queda Me cae bien el loco Seguramente no lo tengamos mucho en cuenta Pero bueno, ya fue Lo dejamos ahí que está en el equipo Total tampoco tiene un sueldo tan alto me parece Bueno, 25.000 euros por semana Acá está la Fondi que están cedibles Jonathan Silva, lateral izquierdo titular de momento Cornet aparece como lateral izquierdo Pero lo usamos de extremo nosotros De centrales están Cáceres Ceccherini, Rasmussen Igor, Pinto De la Mura Petzela, Martínez Cuarty Milenkovic Pero muchos de ellos se van a ir Cáceres lo quería vender Pero bueno, se retira a fin de temporada Así que nadie lo va a comprar seguramente Ceccherini por ahora se queda Por si llega a bajar muchos puntos Cáceres Rasmussen lo puse en cedibles Igor de momento se queda Pinto está en transferible De la Mura en transferible Y Petzela también en transferible Petzela que es el central que más puntos tiene Pero es lento Y la temporada pasada no rindió tan bien Tampoco como yo esperaba Y encima va a venir un central más de renombre Así que no va a jugar Y Martínez Cuarty y Milenkovic se quedan Dix volvió a su préstamo Lo puse para transferible Fosumensac se queda de 4 titular Pulgar se queda para el recambio Giovanni Franco subió de la inferior Está en cedibles Castrovilli se queda Casadi en cedibles Depol titular Amrabat titular Venaci volvió a su préstamo Lo añadimos de nuevo a cedibles Duncan se queda para el recambio Montiel en transferible Montes en cedibles Callejón en transferible también Me decidí al final en ponerlo ahí Ahora que lo pienso Entonces también tenemos que traer uno por derecha Callejón la temporada pasada Lo hizo muy bien Pero bueno ya tiene 80 de media Había empezado con 83 más o menos 34 años Así que va a seguir bajando Y prefiero aprovechar y venderlo Ahora que vale 28 millones de euros Que carajo Amigo no me había fijado en esto ¿Por qué mierda vale tanto? Lirola es el 4 suplente El bonito Vargas se queda Berardi se queda Sotil en transferible Zekini transferible Plata se queda Seguramente va a disputar el puesto de titular Ahora que encima se nos va a ir Callejón Gutiérrez por ahora se queda Pero ya vamos a ver qué pasa con él Lo mismo pasa con Barbosa Vlasovic volvió su préstamo Lo habíamos dado afuera No me acuerdo qué equipo Pero estuvo ahí Simón Esasa se queda Kouame se queda Y Munteau por ahora se queda Y bueno gente Ahora tenemos partido por Copa Jugamos contra el Udinese Primer partido de la temporada Estaría bueno empezar con el pie derecho Pero antes de ir con ese partido Vamos a ir a ver las transferencias Que hicimos de momento Primer transferencia del mercado Kerim Kalanoglu Lateral izquierdo de 18 años y 65 de media Necesitamos a alguien para el recambio ahí Por Jonathan Silva Ya que la temporada pasada teníamos a Barreca Pero estaba cedido nuestro equipo Entonces se nos fue Y bueno ahora el alemán vino también cedido Pero con una opción de compra De 2 millones de euros Logramos dar cedido a Leicester City A Marco Benazzi Nuestro mediocampista central Que no íbamos a tenerlo en cuenta Se fue por un año Sin opción de compra ni nada Pudimos comprar a Cutrone Nos costó Nos costaron las negociaciones Salió bastante platita Casi 40 millones de euros Valiendo 31 millones y medio Van a dar 58 mil euros anuales No anuales Re poquita ganada 58 mil suel... Ay boludo 58 mil euros semanales Y bueno logramos contratar A nuestro goleador De la temporada pasada Igual le salió re caro amigo Casi toda la plata Nos gastamos en él Pero por suerte Podimos vender a Callejón Que nos salvó la vida En este mercado El Everton ofertó 27 millones y medio de euros Por un jugador De 79 de media Y 34 años Valiendo 27 millones No tengo idea Por qué vale eso Y bueno mira lo que va a ganar Encima El deseo es solo un contrato De un año No sé Están re locos los del Everton Y bueno con esta venta Del mediocampista derecho titular Teníamos que traer a otro Pero que no sea titular No quería gastar tanta plata Yo tampoco Entonces contratamos a Carles Pérez De la Roma Llega por 11 millones de euros Valiendo 12 millones y medio Le quedaban 12 meses de contrato Por eso aprovechamos también Ahí para negociar rápido Va a ganar 45 mil euros semanales Y es un jugador Que tiene bastante proyección Por delante De momento Ese es nuestro mercado Petzela no se fue Por eso no trajimos un central Y La Font no se fue a préstamo Por eso no trajimos a Muslera Y ahora si vamos a ir Con el partido contra Luginese Ya con todos nuestros titulares Habiendo comprado a Kutrone Lo tenemos a él también Ahí de titular En el arco va Dragowski Centrales Martínez Cuarta y Milenkovic A espera de ese central Que queremos contratar Lateral derecho Fosu Mensah Lateral izquierdo Jonathan Silva Medocampistas centrales Depol Capitán A partir de este año Y Amrabat Extremo derecho Plata Extremo izquierdo El Monito Varga Uno de los que más media Tiene nuestro equipo Y arriba Kutrone Covame La delantera del año pasado Y al banco Los jugadores que llevamos Son La Font Pulgar Castro Vili Cornet Carles Pérez Llava al banco Blachovic Y Simone Sassa Y bueno Vamos a arrancar La temporada Con esta copa italiana En la que La temporada pasada Llegamos a fase final Aunque bueno No pudimos consagrarnos Campeones Vamos a intentar De nuevo llegar A esa fase Este año Pero bueno Intentar ganarla Esta vez Van a tener la primera Van a tener la primera Ah bueno No sé por qué Mierda No lo salí Va así sé por qué No lo salí a tapar Porque se me estaba Yendo para la derecha El otro delantero No sé cómo quedamos Tan mal atrás Ahí ves Me lo pasó aquel Quedaron dos contra uno Y bueno No sé de seguirlo aquel O venir acá De algo que ayudame La concha Rodríguez arriba Dale Y se viene el monito Se viene Vargas 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 sacó No Que saca Amigo Cómo sacó eso Acá abajo va Resuelo Se viene plata Se viene plata Se viene plata Con la de palo Con la de palo Apareció plata Esta temporada Arrancando De titular Por callejón Le dejaron solísimo Y definió bien Boludo De derecha Yo no le tenía Nada de fe Era el peor El técnico No le tenía fe Al jugador No Bueno Parenla No No está No Basta Con las pelotas Filtradas Loco Atacalas Atacalas Boludo What Pica la nariz Boludo Van que en un toque Ahí está Vamos a ir con esta formación Ahora Media jugada Media jugada Pero bueno Estamos dos goles abajo Boludo Tenemos que hacer Si o si dos Para empatarlo Centro de plata Primero Para 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 Bame Ahí está No ¿Dónde pasa? Dale carles Ahí está No 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 La tiré La re hijo de La había tirado Larga antes Dale Partilo Al medio Al menos Boludo Me estás cargando No Nos pegamos Entre nosotros La concha De la lora También Mirá como arrancamos La temporada Y ahora vamos a tener partido Para empezar la serie A Vamos a ver si podemos Empezarla bien Por favor Jugamos hasta la especie Amigo Debe ser de los tres Peor equipos de la serie A Como ven en nuestro equipo Estaban los mismos jugadores Del partido anterior El único que cambió Fue que La Fonda ingresó Porque No No le iba a poner Pero nos pidió jugar Así que bueno Ya fue Le vamos a dar la chance En una de esas la rompe Así que Vamos a ver eso Y ya estamos negociando Por el central Después de este partido Les voy a mostrar quién es Todavía las negociaciones No se cerraron Falta Estábamos ahí En eso Pero bueno Tenemos que mejorar La defensa Ya Así que No puede esperar A vender a Petzela Tenemos que comprarlo Ahora mismo Come Cutrone Dale Hacemos 2-1 Lo tiene Lo tiene Cutrone Ay Pelota para verde Ay La Fonda Bien La Fonda Dale amigos ¿Quién sos vos? ¿Quién mierda sos? Juanchope Ávila Juanchope Ávila Se bailó a todos nuestros jugadores Y se la terminó picando al arquero Como Hulk Garrido el otro día Bien Bien Arriba Ahí está ¡Pasteá boludo! Dale anda Johnny Ahí está Pasá Cutrone Dale Vos sabés definir boludo Vos sabés definir amigo Dale Claro Claro Si vos sabés definir Define así En el partido anterior también Bueno empieza a aparecer Cutrone Empiezan a aparecer sus goles ¿Qué le costaba definir así En el partido anterior por la copa amigo? Dale Bien No está adelantado Dale come Bien come Pensé que era mierda Y aparece también Ahí está Lo pedí hace unos minutitos nomás Y aparecen nuestros delanteros Lo que necesitamos Guacho Que estos dos estén bien Y como estén bien Vamos a tener un temporadón Pelota filtrada ahí Del pelado Que también está subiendo su nivel Para Cutrone No te pongan offside No te pongas en offside Cutrone Pero no puede ser Que nos pasen así Boludo Nos están re boludeando Ya no lo puedo parar Ya hacen esa combinación Bienvenido a Doctops Estas son 7 personas Con las que no quisieras Tener problemas Número 7 El pajero de Guanchope Trae bien Dale Blasco Uy ya ¿Qué? Pasó Dale Blascovich Dale Blascovich Centro de plata Primer palo Buscando arriba Cutrone Dale Patrick Gol de Patrick Gol de Patrick A los 86 Arriba de nuevo Después de ese centro Que le metió Platita Y vamos ahora a meter 87 defensores Para marcar nomás Guanchope Ávila Y bueno gente Conseguimos fichar al central Que necesitábamos Hablamos de Armando Hizo Fuimos por él al final 26 millones de euros Nos costó Llega desde el Torino 29 años Un central fuerte Aguerrido 81 de media Para él 21 millones y medio Lo que vale Y va a ganar 55 mil euros semanales Italiano 1.83 Creo que va a ser Alta dupla Con Martínez Cuarta La verdad que Estoy muy ilusionado con él Además el perfil Que tiene ahí en la foto Esa que lo veo Parece recién salido De la cárcel Y me encanta Así quedaría Nuestro equipo titular Con La Font ahora en el arco Porque me parece Que los goles Del partido anterior No fueron culpa suyo Fue más culpa De nuestra defensa Y me gustó más Como atajó Que el partido Que atajó Dragoski Además miren Les gana En todo acá en estadísticas Por eso me parece Que no vamos a agarrar Y traerlo a Muslera Tampoco vamos a cederlo A La Font Vamos a darle su chance A menos hasta media temporada Y de momento Nos vamos a quedar Con estos dos arqueros Prometedores que tenemos Tienen mucho futuro Ambos Y pueden sacarse el puesto Tranquilamente En cualquier momento Así que van a tener Que estar los dos Con un nivel muy alto Muy atentos Y ahora hay partido Contra el Torino Justamente El ex equipo de ISO De todos modos Vamos a simularlo A ver como nos irá Perdimos 2 a 1 Nos pusieron a Kobame Algo más Bueno 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 Creo que no tuvimos Un buen inicio de temporada Viste Quedamos fuera de la copa En el primer partido Perdemos el segundo partido De la Serie A Esta temporada Tenemos que apuntar A ganar la Serie A Así Corta se los digo Tenemos que apuntar a eso No tenemos otra cosa Para luchar Tenemos que ir por la Serie A Estamos a una hora De que cierre ya El libro de transferencias No se van a poder hacer Más traspasos Porque no da el tiempo Y bueno vamos a ver Las últimas transferencias Que se dieron Jacob Rasmussen Se fue en nuestro equipo A préstamo Por un año Al Getafe de España Armando Izzo Bueno como les mostraré Hace un ratito Llegó a nuestro equipo Para mejorar la zona defensiva Por 26 millones de euros Giovanni Franco Mediampista izquierdo Italiano De 18 años Y 63 de media Se fue a préstamo Al Portimonense De Portugal Y un traspaso Que lamentablemente No se va a poder dar Porque ya nos queda el tiempo Es el de Petzela al Niza Por 12 millones de euros Iba a ser 12 millones y medio de euros La venta Pero no pudieron arreglar El contrato todavía Está en curso Y como va a terminar El periodo de estrapaso Se va a cancelar la venta Así que bueno Petzela va a estar ahí No creo que juegue mucho Pero bueno Se la va a tener que bancar Nos llegaron otras ofertas Llegó una Del Benfica Pero les pedí 13 millones y medio de euros Y me rechazaron al token Ni siquiera quisieron hablar No me parecía tampoco Una locura Lo que les pedía Porque Petzela vale 11 millones y medio de euros Pero bueno Y como ven Se interrumpieron las negociaciones Por Petzela Y jugadores que no se pudieron ir Pero están en la lista De transferibles Son todos estos Miren Contra estos jugadores Nos vamos a quedar Y prácticamente Nos vamos a contar Por estos No llegaron ofertas Ni de cesión Ni de traspaso Por Petzela Si llegó uno a lo último Y por este También llegó una Pero la rechazó Por el contrato Así que bueno Se nos viene Una temporada muy complicada En la que Si no conseguimos Estar entre los primeros Tres al menos Creo que nos van a terminar Despidiendo Y vamos a tener que buscar Lugar en algún Otro equipo de Europa Así que por acá Queda el capítulo de hoy Gente La verdad que fue En cuanto a fichaje Estuvo bien Pero el comienzo De la temporada Medio un fracaso Que fue Así que bueno Si les gustó el video No se olviden De darle like De suscribirse De comentarme acá abajo Que onda Que les parece Este comienzo Yo sé que fue una cagada Y bueno Si no nos va Como espera la directiva Vamos a tener que Buscar lugar En algún otro club de Europa Como les dije Así que nos vemos En unos días Guacho Le mando un abrazo A todos